Estamos de que juega el día sábado a las 4 de la tarde con la Católica, a las 5 de la tarde, perdón. Vamos a escuchar a Matías Aldivia, quien de esta manera adelanta a uno de los jugadores con mayor experiencia en el cacique, lo que se viene el día sábado ante la UCED. Católica es uno de los equipos de los últimos años, tuvo mayor regularidad de todo el fútbol chileno, así lo consiguieron todos los títulos. Nosotros, con Palestina, tuvimos una gran prueba, yo creo. Enfrentamos un gran equipo y pasamos, si bien el primer tiempo del otro día no fue bueno, pasamos con claridad la fase, yo creo. Siempre fuimos favoritos y así lo tomamos y así fue. Nunca yo creo que estuvo en peligro la clasificación y fue una gran medida. Ahora, obviamente, Católica es clásico, todos los clásicos son especiales. Sabemos que ellos juegan entre semana, pero también sabemos que al quedar afuera de Copa Chile, por ahí vienen con más descanso que nosotros, entonces yo creo que en ese sentido no van a sentir el partido de mañana que tienen por Copa. Y nada, nosotros pensando nomás en nosotros, en llegar de la mejor manera, en por ahí corregir los errores que por ahí cometimos el otro día del primer tiempo, que contra equipos como Católica por ahí te pueden costar caro. La palabra de Matías Saldivia apelando, por supuesto, a que la Católica no está jugando ya por la Copa Chile, está eliminada. Yo insisto, para mí, coincidiendo con el base en que Colo Colo yo lo veo llegando mejor, creo que este partido es súper importante también desde lo emotivo, desde lo psicológico te podría decir incluso. Podría ser el partido bisagra si Colo Colo logra derrotar a la Católica para transformar a este equipo de Quinteros en un cuadro potencialmente candidato al título. Más allá de que todavía lo es, de que Colo Colo está muy cerca del auda italiano, creo que también necesita confirmarse eso desde la victoria sobre un equipo que ha sido el referencial del fútbol chileno en las últimas tres temporadas, el tricampeón. Entonces es demasiado trascendente para Colo Colo, creo yo, la hora de ratificar su buen momento con una victoria sobre la Católica que no va a ser fácil y que va a depender mucho también de la situación en la cual quede la Católica el día de hoy. Porque si, por ejemplo, está vivo en el partido de Copa Libertadores y a lo mejor tiene la expectativa de reservar a algunos futbolistas para el día que a Sao Paulo va a cambiar el partido con Colo. Claro. Si queda golpeado, por ejemplo, después de un mal resultado que no queremos. Bueno, ahí también lo que decía Enlico, va a tener que concentrarse solo en lo más importante que va a ser defender el tricampeonato en el fútbol chileno. Se plantea otro partido. Ciertamente son situaciones que hoy día van a empezar a definirse a partir también de lo que haga el cuadro cruzado en la Copa Libertadores. Una y que tarde tiene, yo creo, el desafío más importante de lo que va este segundo semestre porque se enfrenta a Edson en la Universidad Católica. Sí, importante partido. Hay un antecedente que data de la Supercopa. No ha pasado tanto tiempo. Un partido que mostró dos tiempos muy distintos. El primer tiempo Colo Colo fue superior a Universidad Católica. Se puso en ventaja con gol de Iván Morales. Y en ese debut, Poyet, no sé si lo recuerdan, nos sorprende con dos modificaciones recién iniciado el segundo tiempo, descolocó a Colo Colo y fue ampliamente superior en el segundo tiempo. ¿Qué ha pasado de ahí? De lateral izquierdo, ¿recuerdas? De lateral izquierdo y entró Marcelino Núñez y cargó a los dos de cierta forma a la izquierda y volvieron locos al lado derecho de la defensa de Colo Colo y a través de centro fueron llegando constantemente. Hay una primera prueba desde lo táctico también, porque hubo un enfrentamiento entre ambos técnicos que lo terminó ganando Gustavo Poyet. ¿Qué ha pasado de ahí a la fecha? Me parece que ahí siempre se habla y lo seguimos hablando que este Colo Colo es un equipo en formación que puede ir creciendo y puede ir creciendo bastante. En esa fecha lo era mucho más. Me parece que ha dado más pasos hacia adelante Colo Colo que Católica en esta última etapa. Pero hay ciertas medallas cuando uno quiere conseguir ciertos objetivos que se tiene que ir colgando en el pecho, que tiene que ir derribando ciertos muros de cierta forma y uno de los más importantes para Colo Colo para decir ya, este equipo se consolidó, este equipo está para pelear, es poder tener un buen resultado en tu Universidad Católica este fin de semana y ahí apuntan los dardos en el Monumental. Están muy convencidos de eso, pero saben que es una prueba importante. Bueno, es poco lo que estaba diciendo Edson, tiene que ver con, yo diría, hay una distancia y yo siento que un equipo ha evolucionado y el otro ha involucionado, sin ser drástico con lo hecho en la Universidad Católica y no me ciño solamente al resultado, no es que ahora le gane a Palmeiras hoy 3-0 y vaya a cambiar mi opinión. Yo creo que el funcionamiento es el que no ha convencido, quizás ha tenido más confusiones dentro de este proceso, Poyet, más que claridades y me parece que lo de Colo Colo va hacia arriba. Ha ido evolucionando en cuanto a idea, en cuanto al rendimiento individual de sus futbolistas. Hoy tiene muchas más variantes que hace 6 meses. Gustavo Quintero, eso es mérito de él como facilitador del grupo, como técnico, y como líder, pero también de los jugadores que han ido incorporando la idea que él quiere. Creo que el equipo está jugando de una forma que se siente cómodo y, insisto, hoy uno de cierta manera tiene una formación base de Colo Colo. Hay opciones en todos los puestos y opciones válidas que pueden disputar, por ejemplo, en los centrales, en los que están jugando por afuera en Colo Colo. Solari ha subido su rendimiento, Volados, Costa, y uno como que duda en algunas posiciones. Bueno, estos 4 o 5 son titulares sí o sí, no sé si están en su mejor rendimiento por todo lo que mostraron en el último tiempo. Y ahí creo que hay una diferencia. Ahora, el partido hay que jugarlo. Para mí llega mejor Colo Colo, pero volvemos a la frase cliché de siempre, que los clásicos son clásicos, pero es verdad. Generalmente es así. Y vamos a ver qué pasa también, Nico, cómo termina la Católica hoy. O sea, yo creo que también el estado anímico, cómo resulta este partido con Palmeiras, cómo lo acabe la expectativa con la que vaya también al partido de vuelta, van a incidir en lo que pueda hacer la Católica de cara al sábado en este clásico Don Colo Colo. No, seguramente, seguramente, sobre todo porque un mal resultado puede dejar prácticamente todas las opciones de la Católica ya jugándoselas en el torneo nacional, pensando en renovar este campeonato y ir por el tetra, y obviamente este partido va a ser absolutamente clave para esa definición.